Es muy difícil, todo el mundo dice que se pone más fácil Falta de saber ponerse en los zapatos del oro O sea, a mí me impresiona, yo no sé si ustedes están acostumbrados Tener una ayuda ahí contigo La opinión del papá siempre es importante Camilo Echeverry y Evaluna Montaner conforman una de las parejas más queridas En la industria del entretenimiento de habla hispana Sin embargo, al parecer, estarían atravesando una supuesta crisis en su matrimonio La cual está relacionada, entre otras cosas, con su pequeña hija Índigo Pero, ¿cuál es la razón de los dimes y diretes que podrían poner en tela de juicio su relación? Cabe señalar que esta fue la primera Navidad de Índigo y sus padres Ellos compartieron en sus respectivas redes sociales Que fue un momento muy emotivo para ellos En un video, incluso, aparecieron los tres mostrando sus piecitos Con sus respectivos calcetines navideños Y haciendo hincapié en que ha sido su primera Navidad con seis medias A pesar de esto, al parecer, no están teniendo un buen momento como pareja En horas recientes, trascendió que la parejita está viviendo su primer contratiempo matrimonial Y todo porque no logra ponerse de acuerdo con el orden de la casa Lo que había desencadenado una de sus primeras rencillas Al parecer, y por lo que se ha dado a entender, ambos son algo desordenados Y esto ya les estaría trayendo contratiempos de pareja Pues no logran encontrar un equilibrio Pero esto no sería todo, además de la limpieza También les estaría costando algo de trabajo ponerse de acuerdo Con algunas decisiones relacionadas con su hija, la preciosa Índigo Además de su desorden, la cantante de 25 años También se sintió con el intérprete de 28 por un descuido que tuvo En el cual permitió que el rostro de Índigo fuera fotografiado Tal y como lo pudimos notar en una fotografía que se regó por todo el internet Recordemos que ellos intentaban mantener intacta la privacidad de su pequeña Razón por la cual no habían revelado su carita en redes sociales Sin embargo, un fan logró captarla en brazos de Camilo Y aunque Ricardo Montaner minimizó lo sucedido Evaluna no tomó la misma actitud que el consentidor abuelo Aunque ellos aún no se han pronunciado En torno a estos supuestos dimes y diretes Principalmente por el descuido de las fotografías que le tomaron a la pequeñita En el reality show Los Montaner Mau Montaner los balconeó Y aseguró que ellos tienen un delicado contratiempo con la acumulación Recientemente Camilo compartió un video en el que Evaluna está cocinando En este clip se pudieron ver los detalles de su sencillo hogar Aunque no estaba hecho un desastre Tampoco parecía impecable A pesar de todo, en el video ambos estaban riendo y pasando un buen rato Como lo pudimos ver en este video La pareja se veía que tenían un gran momento Y aunque Evaluna parece que estaba fallando en el intento de hacer natilla Al final, puede que los contratiempos que ellos supuestamente tengan Simplemente son un chisme de internet Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye